Noticias locales, la policía de Maptón tiene como misión, aparte de luchar contra el crimen, tener una relación más estrecha con la comunidad. Y algunos residentes ven ese acercamiento que ha venido trabajando el departamento de policía para ganarse la confianza de los residentes de Maptón. El trabajo parece estar funcionando porque sin la participación ciudadana no podrían contar con la denuncia de testigos. Los robos a viviendas han descendido en un 70%, los delitos contra vehículos también bajaron un 60% y el graffiti en un 65% también. ¡Gracias!